buenas muy buenas aquí estamos de nuevo con nuestra revista electrónica el informador del equipo dorado en nuestra sección fuller somos todos y aquí les tengo una grata sorpresa hi my name is Giovanni i am in eighth grade i would like to introduce mrs machado my social students teacher who are you hello everyone how are you how are you doing Giovanni good okay great where are you from Giovanni i'm from Brazil more specifically i'm from south Brazil the city called Curitiba the state of Paraná nice how many years have you been teaching i have been teaching for many many years Giovanni in Brazil i was working in the educational field and there i was a guides counselor and then i moved to united states 20 years ago and i decided to become an esl teacher and now i'm with working with my students in the social studies field why do you like to teach because i have the pleasure to meet such a smart kind and polite students like you you are the best thing that can happen to me and my students you especially are the reason why i'm a teacher we are reading the because of winning the direct book i joined reading over i prefer comic book yes Giovanni i know you love it comic books but currently we are working in some social um issues that we are facing in the world and you decided to read the book because of wind dicks and it is a beautiful book i'm pretty sure you are gonna love it and you are gonna learn about about parents relationships sometimes could be hard and sometimes could be great and let's find out how it's gonna be as we are reading the book thank you thank you so much for your time thank you for giving the opportunity to be here with you i love you bello yeah see you yeah in six in six Este es su tercer año en la escuela y realmente admiro el gran esfuerzo que está haciendo para aprender inglés. Él presentó a la profesora Sandra Machado que es una gran docente que ha estado por muchos años aquí en Framingham y especialmente en Fuller. Ella viene de Brasil y estaba explicándole a Giovanni que en este año está enseñando estudios sociales y que ama enseñar, tiene muchos años de experiencia, ama enseñar por estudiantes como Giovanni. Y Giovanni está ahorita en un proyecto de lectura donde está escogiendo ya sus propios libros en inglés y está haciendo un gran progreso. Con el favor de Dios, Giovanni va para la High School el año que viene y queríamos darles esta sorpresa para todos los padres y todos los profesores de la escuela que tengan la oportunidad de apreciar el esfuerzo que hacemos en el Equipo Dorado para que los estudiantes aprendan inglés. Gracias. Muchas gracias, Mrs. Machado. Gracias. Gracias por su tiempo y deseamos lo mejor en el resto de años escolar. Gracias. Fue un placer estar con ustedes. Bye.